Star Wars los últimos Jedi del director Rian Johnson quien dirigió Brick y Looper y es protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, Adam te amo por favor cásate conmigo Driver, Mark Hamill y Carrie Fisher. Antes de empezar quiero hacerles una recomendación, si aún no han visto la película no vean ningún review aunque no tenga spoilers porque en los trailers y en la publicidad de la película cuidan mucho de no revelar cosas y parte del asombroso de estas nuevas películas de Star Wars es la secrecía y ver cualquier review lo arruina de cierta manera. Además de esa recomendación quiero aclararles algo que tengo que hablar con spoilers aquí porque siento que si quiero dar una opinión entendible debo hacer mención de ciertas cosas, cosas que incluso con mencionar por encima ya estaría revelando algún aspecto y como les dije parte de lo maravilloso de estas nuevas películas es que casi no sabes nada al entrar a la sala. Así que sobre aviso no hay engaño, este será un review con spoilers. Para refrescarles un poco la memoria en la película hay varias subtramas, Rey en la isla con Luke intentando que la entrene, Luke lidiando con sus propios demonios, Rey teniendo esta conexión con Kylo Ren, Kylo también lidiando con sus conflictos internos, la primera orden es capaz de rastrear la nave de la resistencia aun cuando hacen saltos a la velocidad de la luz por lo que la resistencia está a punto de ser destruida. Poe intenta idear un plan para salvarlos a todos de esa situación, Finn y Rose se van a Las Vegas espaciales para encontrar a un decodificador que podrá hacerlos entrar a la nave de la primera orden para evitar que ellos los rastreen. Quiero empezar primero con el viboreo para cerrar en grande con las cosas que me gustaron. En primera de lo que más me causó problemas es la historia entre Finn y Rose, o sea, los mandan a esta aventura que ocupa gran parte de la película para que al final casi no sirviera para nada, porque van a buscar a un decodificador y éste los traiciona. Toda la media hora o más que dura de esa historia al final no tiene relevancia. ¿Qué? ¿El anillo de la resistencia que le dieron a un niño? Eso lo pudo obtener de otra forma. Para mí, del único positivo que salió de esa subtrama es el personaje de Benicio del Toro, que la verdad me gustó. Y no es que diga que esa historia me aburrió, me pareció entretenida, lo que pasa es que estaban ocurriendo cosas más interesantes con otros personajes, y cada vez que íbamos con Finn y Rose, como que la película se detenía y todo para que al final no afectara en lo absoluto. ¿Y Snoke? ¿Pero qué está pasando, Dr. García? A ver, calmémonos un poco. Se supone que él sería el gran enemigo a vencer, el jefe de jefes, el Bowser de Star Wars. Y luego, luego, lo matan. Solo nos enseñan un poco de sus poderes y se nota que es muy poderoso, pero solo vemos una chispa de eso. En esa escena donde Kylo lo mata, yo pensé que Kylo iba a defender a Rey y juntos iban a enfrentar a Snoke. No sabía cómo carajos lo harían, porque Snoke es muy poderoso, pero creí que por ahí irían los tiros. ¡Pero no! ¡Se la partieron! ¡Literalmente! Lo malo de esto es que, aunque no sabíamos nada de Snoke, es algo difícil no crearse ciertas expectativas de este villano cuando lo vimos en el despertar de la Fuerza. Entonces, aquí, pues, una pensaba que sería este villano así súper tocho, casi imposible de vencer, ¡y sácatelas! ¡Muerto! Y, a ver, ¿alguien puede explicarme qué onda con los papás de Rey? Gente escribiendo numerosos párrafos, casi artículos sobre teorías del por qué Rey es hija de Luke o nieta de Obi-Wan para que al final sus padres no fueran nadie relevante. Puedo entender que el punto de eso es establecer que cualquiera puede tener la fuerza, pero eso lo pudieron hacer con otro personaje y no con nuestra protagonista. Hay dos cosas que me hubieran encantado ver. La primera es el entrenamiento de Rey con Luke. No hay mucho de eso aquí, y generalmente cuando están medio entrenando, Luke siempre terminaba con algún comentario negativo hacia los Jedi. Y la segunda es el entrenamiento de Ben solo con Luke. Bueno, en realidad me hubiera encantado todo un montaje de su historia, desde que Leia y Hank lo mandan con su tío, su entrenamiento, y cómo empieza a ser seducido por el lado oscuro, hasta la escena que vemos varias veces de cuando Luke está a punto de matar a Ben y piensa, esto no tiene buena pinta, mejor lo mato y aquí no ha pasado nada. Es cierto que esta película vuelve a copiar cosas de la trilogía original, pero a diferencia del despertar de la fuerza que se fusila parte del episodio 4, esta copia elementos del episodio 5 y 6, yo creo que más del 6 que del 5. Honestamente eso sí es muy notorio, puedo entender por qué la gente se molesta por eso, pero no sé, creo que estaba demasiado ocupada disfrutando de la película como para enojarme. Una vez soltado el veneno, ahora sí es hora de hablar de las cosas que me agradaron. La conexión entre Rey y Kylo me emocionó mucho y no solo porque sea hashtag team Reylo, sino porque se me hacía interesante que de alguna manera esta conexión parecía balancear a la fuerza, donde Rey está del lado de la luz pero está siendo seducida al lado oscuro y Kylo quien está del lado oscuro es llamado hacia la luz, donde por unos instantes la lealtad de estos personajes era cuestionada y no sabía si alguno daría su brazo a torcer. Además esta conexión llevó a la película a una de las escenas más emocionantes, cuando Rey es llevada con Snoke y él la está medio torturando y una así de joder Kylo defiéndela, ¡haz algo! Bueno, a lo mejor no con esa intensidad, pero sí con la esperanza de que Kylo se uniera a Rey y al final lo hace en una sorpresiva y agridulce muerte de Snoke. Pero lo que verdaderamente me pareció genial es la pelea entre Kylo y Rey contra todos los tipos de rojo que estaban ahí. ¿Cómo se ayudaron entre los dos? Para mí fue lo mejor de la película. La charla que tienen después de eso, no tanto porque yo los esperaba ver juntos contra el lado oscuro, pero las cosas cambiaron. Me pareció interesante el camino que Luke toma en la película. No el mejor, pero sí interesante. de una persona que ha fallado, que se rindió, pero que al final logra reivindicarse. Esa última aparición donde llega el Mirrana y le hace frente a Kylo para que todos puedan escapar fue muy emocionante. Digo, yo lo hubiera agregado, hay una pelea pues por aquello de que es Star Wars si queremos ver combates con los sable láser y era la última aparición de Luke, pero bueno. La subtrama que se desarrolla en la nave de la resistencia se me hacía emocionante, porque ahí sí que corrían peligro. Tenían el tiempo encima y nadie de los altos mandos parecía hacer nada. Por lo que claro que apoyaba la iniciativa de Poe con todo lo del plan que se armó junto con Finn y Rose. Y es curioso que a pesar de que durante toda la película apoyamos a Poe, nuestro héroe rebelde, al final resulta que no tenía razón, que el personaje de Laura Dern era como el chapulín colorado y todos sus movimientos estaban fríamente calculados. Fue una pequeña vuelta de tuerca interesante, sobre todo el cómo empieza, que es cuando Leia le dispara a Poe. Por un leve momento pasó por mi cabeza, ¡Ah! Leia es una traidora y está del lado de su hijo Kylo. Pero no, era solo mi paranoia. Me gusta mucho cómo se ve y cómo se desarrolla la escena final donde están en el planeta viejo, donde todo es blanco por la sal y quedan marcas rojas. Creo que se ve muy bien, como para tener un póster de esa escena. Me agrada que Leia haya salido un poco más en esta película. Me dio un mini infarto cuando disparan a la nave y ella por el impacto sale volando y yo me quedé como ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No pueden matarla así! Sería la muerte más cutre que haya visto en Star Wars, además de la de Boba Fett. Pero no, lo bueno es que no murió e hizo la Mary Poppins regresando hacia la nave volando. Lo cual se vería muy mal de no ser porque Carrie Fisher, pues, falleció. Y yo sé que no es así, pero hasta cierto punto lo sentí medio simbólico. Me agrada mucho el conflicto interno de Rey y Kylo Ren. Rey que prácticamente corre al lado oscuro en su visión, ni se lo piensa, pero obviamente ella no quiere eso, quiere ser diferente a Kylo Ren. Y por otra parte, Kylo no es tan malo como él desea ser. Se siente menospreciado por Snoke, siente como si tuviera algo que probar, pero no es completamente malo, no se atreve a matar a Leia cuando tiene oportunidad y salva a Rey. Pero no es que Kylo quiera irse al lado luminoso como tal, sino él crear su propio lado de la fuerza con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, crear un nuevo orden. Y miren, al menos desde mi punto de vista, todo lo que le dice a Rey, sus razones para dejar todo atrás, tienen algo de sentido. Aunque claro, si Adam Driver me propone unirme al lado oscuro con él, ya no me lo pienso dos veces. Al carajo con la resistencia, nunca me cayeron bien. Oh, y no les he dicho, así lo más épico de todo, la escena de Kylo Ren sin camisa. Bueno, sinceramente no me causó tanta impresión porque en la serie de Girls, Adam pasa la mitad del tiempo sin camisa y en calzones. Pero verlo en pantalla, no está tan mal, la verdad. En conclusión, Star Wars Los Últimos Jedi me gustó, y bastante. Y no solo por Adam Driver, antes de que empiecen de Arenosos, sino porque nos muestran la delgada línea entre el lado oscuro y el lado de la luz. Lo borrosa que se puede volver al tener los motivos correctos. Como lo dije, el conflicto interno de los personajes entre si son buenos o son malos. El cómo tienen en jaque a la resistencia y parecen estar totalmente desamparados. Pero claro, no es una película perfecta. Tiene esa historia de relleno de Finn y Rose que acapara mucho tiempo, se fusilan varias cosas de la trilogía original. Pero a mi parecer mío de mí, no es para que reciba tanto odio, no es para que digan que es una basura y que no tiene nada bueno. Y yo creo que Star Wars The Last Jedi no te la puedes perder. Así soy yo, desafiando la opinión pública desde tiempos memorables. Yo sé, yo sé que hay muchos apasionados de Star Wars, pero relájense y aprendan a aceptar otras opiniones. Porque he visto discusiones a muerte por esta película. Relájense. ¿Se imaginan lo aburrido que sería si todos pensáramos igual? A nadie en mi familia le gustó esta película tanto como a mí. Se les hizo medio malona. Me dijeron mil y un comentarios negativos y miren, yo fresca y feliz porque disfruté la cinta y nadie puede quitarme eso. Nadie. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!